La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Acompañaremos al Señor Cristo Moreno La Iglesia de Jesucristo Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno 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 En el vivir entre tú Lentamente a todos, en el adiós, por tu impresión Con la ciencia que traes vueltro amor, por tanta necesidad Muchas gracias, no hay más ya no tengo más en el corazón Porque el dolor de mis heridas, porque el reloj de la felicidad En su ruta de sufrir, borrar con la realidad de mi esperanza Como fuera caso de un adiós de la vez A tu triste porvenir, solo mi destino es que estaré en ti Bienvenido señor de los milagros a esta tu casa Y barrio Pala 8 de Venezuela Derramando bendiciones y a darnos fe con tu sola presencia La familia Aguilar Pereira Te rinde este fervoroso homenaje con mucho amor y humildad Como tus devotos por siempre, Beto y Elena Que están a tu lado señor A ti de nuestras súplicas, ruegos Que te pedimos para que nos escuches Y nos concedas con mucha humildad Clamor, paz, amor y unión entre todos tus hijos Gracias señor una vez más por bendecirnos con tu sola presencia Agradezco a todas las personas Que me apoyaron en este homenaje Familia Neira Linares Javier Giovanna Carmen Sabogal Malelí Ojeda Sobrino Pereira A toda la familia Pereira con mucho cariño Y a nuestra madre santísima Virgen de las nubes Te rogamos a madre darnos su bendición Y escuchar los ruegos de tus hijos Y perdonar todas tus faltas Y acondicionarlo con un buen camino Gracias señor Hasta el próximo año señor Bendito Gracias señor Llenamente a tus votos Me dejen a Dios Por tan impresión Más te agradezco el favor Por tanta dicha ansiedad Muchas gracias No hay más ya no tengo paz En el corazón Para que me corte el dolor En mi serida Porque el reloj de la felicidad En su ruta de sufrir No marco la realidad De mi esperanza Como su fracaso En el año de la vez Algo triste por venir Solo mi destino es Ven estar en ti Porque el reloj de la felicidad En su ruta de sufrir No marco la realidad De mi esperanza Como su fracaso En el año de la vez Algo triste por venir Solo mi destino es Ven estar en ti Que el reloj de la felicidad Venga la palma fuerte Con el cuchillo de los milagros ¡Jiji! ¡Tres una! ¡Jiji! 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 Venga la palma hacia arriba ¡Mamachalanga! A la noche que tuve, me enamoré, un solo momento, momento de amor, que te reenamoramos de la iglesia, que es infinitamente de amor, que te amamos haciendo tu vida, y cuando el cariño es el medio de mi ser, que es infinitamente de amor, que te amamos haciendo tu vida, y cuando el cariño es el medio de mi ser, que es infinitamente de amor, que te amamos haciendo tu vida, y cuando el cariño es el medio de mi ser, que es infinitamente de amor, que te amamos haciendo tu vida, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, que es infinitamente de amor, que te amamos haciendo tu vida, y cuando el cariño es el medio de mi ser, que es infinitamente de amor, que te amamos haciendo tu vida, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, y cuando el cariño es el medio de mi ser, Gracias.